Hola, buenos días. Os decía que bienvenidos a la sesión que estamos dedicando a Zotero dentro de las actividades académicas complementarias de la asignatura de investigación bibliográfica en el grado de información y documentación. Normalmente en clase para todo el desarrollo de las prácticas estamos utilizando MENDERI por motivo del contrato genérico de la universidad para recuperar con el SEVIER, pero no es la única herramienta disponible para la gestión de referencias. Hay otras tanto propietarias como el software libre que ya se han ido nombrando en ocasiones a lo largo de la clase y para la sesión de hoy vamos a realizar una introducción muy básica a Zotero. Hay que tener en cuenta que en el momento de desarrollar y de trabajar con herramientas de gestión de referencias. Recordar que siempre, aunque la asignatura es gestión bibliográfica, nosotros trabajamos con gestión de referencias. Siempre hemos hecho mención, hemos estado desarrollando, explicando las funcionalidades básicas que tiene que tener un gestor de referencias y Zotero ilustra también de una manera muy completa todo este tipo de prestaciones que hemos visto ya con otras herramientas. Entonces vamos a pasar a trabajar y a exponer una serie de elementos básicos de Zotero para conocer su funcionamiento básico. Gracias. 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 ¿Cómo te hace un proyecto? Sí, perdonad, ya veo que ha vuelto al sonido, ¿vale? Estaba diciendo que tenéis acá todos los elementos de la actividad académica complementaria que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Y el acceso URL a las herramientas, Zotero, los complementos plugins, el Zotero BIP que veremos luego, las documentaciones que ya habéis estado viendo a través del manual, ¿de acuerdo? Y estábamos aquí en las descargas, estaba diciendo que en principio tenemos aquí os detectará la versión de Zotero que estamos manejando, ¿de acuerdo? O para el sistema operativo que estéis manejando en este momento y también os detectará el navegador para instalar el conector. Os decía que esto en principio va a tener la misma funcionalidad que hemos visto en Mendeley y se utilizará, pues bueno, para capturar directamente recursos de información o referencias bibliográficas de los recursos de información en que consultéis vía web. En este sentido, decía que os funciona exactamente o funciona exactamente igual que las capturas o el trabajo que hacíamos sobre Mendeley con el conector de Mendeley que teníais que instalar para poder capturar las referencias bibliográficas. Bien. Nos mantenemos en Zotero, como os he dicho antes, ¿de acuerdo? Y simplemente para instalarlo en vuestra máquina, que es lo que en principio deberíais hacer, pues bueno, descargáis que os haya detectado. Si alguno le ha fallado la detección, aquí tenéis los enlaces decía Windows o Mac para aquellos que lo necesiten. ¿De acuerdo? Tenéis aquí una pequeña ayuda de instalación con una breve explicación de si tenéis algún problema que deberíais. ¿De acuerdo? Y será también necesario instalar el conector de Zotero. Hay una diferencia en el funcionamiento de Zotero respecto a Mendeley. Cuando vosotros instaláis el capturador de Mendeley Mendeley no lo envía a vuestra aplicación de escritorio sino que como ya sabéis lo manda directamente a la nube de Mendeley y luego tenéis que sincronizar. Claro, el objetivo de esto como ya hemos comentado en clase es que Xavier quiere clientes fijos. Zotero no funciona así. Zotero no lo manda a una nube y luego lo sincroniza. No. Zotero habla directamente con la aplicación que tenéis que tener abierta en vuestra máquina. Es decir, él no necesita una nube intermedia para guardar los datos, enviarlos, dejarlos de enviar. No, tú pones en marcha la aplicación y lo veremos ahora. En tu máquina empiezas a capturar y directamente los datos fluyen del navegador al gestor de referencias. Esto no quiere decir que uno no se pueda registrar en Zotero. ¿De acuerdo? Tenéis aquí y en la esquina superior el enlace de registro. ¿Vale? Tenía aquí los datos ya puestos de de día. Así que podéis registrar una cuenta gratuita en Zotero. Funciona de manera similar a la de Mendeley. Evidentemente, si una cuenta gratuita el almacenamiento es mucho más pequeño, pero bueno, básico, sirve para una gestión bibliográfica básica, siempre y cuando no le deis que os almacenen los PDFs. ¿De acuerdo? Y en principio ya veis que simplemente os pide un nombre de usuario, un correo electrónico, un password, una verificación y os mandaré un mensaje de correo de confirmatorio para creación de la cuenta para ponerlo en marcha. Esto, la ventaja de tener una cuenta de Zotero es que, claro, evidentemente va a tener también una interfaz web similar a la de la aplicación y además, pues bueno, os va a permitir también sincronizar entre diferentes instancias de Zotero si lo necesitéis entre diferentes máquinas, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta esta diferencia que hemos comentado antes. Es decir, la sincronización de Mendeley te obliga o siempre guarda los datos en el VDS10 y luego tú tienes que usar el cliente. Aquí funciona al revés. Aquí, la captura de datos te lo guarda en tu ordenador local y no tienes por qué tener una cuenta de Zotero ni tienes por qué sincronizar nada. Si tú vas a tener un entorno de trabajo similar al que hemos visto en clase con máquina aquí, máquina a otro lugar, necesito sincronizar, entonces sí que necesitas tener una cuenta gratuita. Pero la cuenta gratuita si no cuentas los PDFs tienes espacio de Zotero. ¿De acuerdo? Yo voy a entrar ahora en una cuenta ya creada para que la veáis. Y ahora ya estoy identificado en una cuenta. Fijaros que ya me detecta aquí como usuario. Yo tengo mi biblioteca web. Y esto ya os suena porque estáis acostumbrados a este método o a este tipo de interfaz de usuario. He cogido un artículo cualquiera para tenerlo completamente desplegado. Fijaros que tenemos los típicos panel de la izquierda, panel central, panel de la derecha. Panel de la izquierda, organización de las referencias en grupos, carpetas, subcarpetas y demás. ¿De acuerdo? espacio inferior dedicado a las típicas palabras clave de autor con un filtro, etiquetas, el área central con las referencias en formato tabla. ¿De acuerdo? Fijaros que además, bueno, pues tengo el título, tengo los autores, tengo la fecha de la referencia y el tipo de documento en principio si lleva PDF añadido, si no lleva PDF, si es un enlace, si es alguna página web con sus diferentes... Fijaros que aquí también utiliza ya iconos que habéis estado... que no hemos visto en otros lugares. Este es el típico icono de paper. ¿De acuerdo? Este es el icono de congreso, este es el icono de monografía volumen colectivo. ¿De acuerdo? Y conforme yo os voy seleccionando en otro, fijaros que automáticamente en el panel de la izquierda se me muestran todos los datos correspondientes a cada una de las referencias. Fijaros que aquí una de las características que tiene Zotero es que tiene mayor cantidad de tipos de documentos o mayor número de tipos de documentos diferentes que se pueden identificar o crear las referencias específicas. ¿De acuerdo? Y generalmente también da... utiliza una estructura de campos más amplia que la que utiliza Mendel. ¿De acuerdo? La funcionalidad de la biblioteca vía web, ya veis que no tiene mayor misterio, es estable su conjunto lo podéis ver. Sin más, autores, todos ellos identificados separados correctamente, como establece el tipo de gestión de estos datos, la revista, fijaros que además juega con el nombre de la revista, el nombre de la revista, lectura, ¿de acuerdo? El resumen lo tenemos más abajo y para cada una de estas referencias tenemos la información general de los datos de las referencias, tenemos notas, que en este caso hay ninguno, tenemos las etiquetas, que en este caso tampoco hay ninguna, tenemos o nos informa de si tienes PDF o no tienes PDF y el enlace directo a la página web del artículo y aquí si tuviésemos información relacionada o podíamos haber establecido referencias relacionadas una con otra por tema o pues estas están relacionadas y estas dos nos aparecería si lo hemos seleccionado así en el espacio de relacionadas. ¿Vale? Al principio, como os decía en el seminario, no tenéis por qué registrar una cuenta, ahora ya podéis hacerlo o no, pero para el funcionamiento básico de Mendeley para hoy no nos va a hacer falta, perdón, de Zotero para hoy no nos va a hacer falta, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya es una biblioteca, una web library de Zotero completa ya. Fijaos que aquí arriba tenemos lo típico de nuevo ítem, crear un ítem por identificador, pico, introduces un URL, un ISBN, un DOI, un permit, un archive, todos los identificadores que ya os suenan, ¿vale? Una nota, sin más, añadir a una colección, aquí las carpetas se llaman colecciones, poner una referencia a la papelera, exportarla en algún formato, ¿de acuerdo? Crear citas, claro es que esto ya funciona directamente, crear cita, ¿vale? Crear la bibliografía, ¿sí? Hay una diferencia que vais a apreciar entre Zotero y Mendeley y es que en Mendeley tú podías cambiar directamente la visualización entre los elementos de tabla, la visualización de tabla y la visualización de referencias. Zotero, no, Zotero trabaja siempre en modo tabla, ¿de acuerdo? Entonces para ver las referencias hay que decirle que quieres ver las referencias de alguna manera, ¿de acuerdo? Aquí en la versión web la referencia está en general ya directamente, fijaros esto ya os suena, esto ya está en APA 7, ¿de acuerdo? Hay más de 10.000 y lo típico, tenéis ya los diferentes estilos, lo quiero ver en Chicago, tienes otros 10.000 y pico estilos de todo tipo para que los puedas añadir a tu instalación, ¿de acuerdo? Lista, hemos añadido Vancouver, así que ahora quiero verlo en Vancouver y ya lo tenéis hecho en Vancouver, ¿de acuerdo? Y ahora ya podría copiar este elemento al clipboard esta referencia y ya la pegaría en texto y ya la tendría instalada. Sabéis que el funcionamiento es muy básico, podéis ver un PDF, duplicar un ítem o directamente añadir bien, fijaros le he dicho añadir una nueva referencia, monografía, capítulo de monografía, artículo de revista, dices, uy, hay pocos, me habías dicho que había más, bueno, pues si vamos a más, ya veis que aquí empiezan a aparecer bastantes más tipos de documentos, por ejemplo, la referencia para un email que Mendeley no tiene, mensaje instantáneo, para una entrevista, para una carta privada, entre el típica documento epistolar, para un manuscrito que Mendeley no tiene, para un podcast, para una emisión de radio, para una emisión de televisión, para una evaluación de vídeo, tienes más tipos de documentos, tipos de publicaciones que Mendeley no tiene. bien, fijaros que, bueno, también podéis fijar un perfil, ¿de acuerdo? lo típico, con tus disciplinas, algo que ya habéis hecho, que ya habéis visto cómo funciona en Mendeley, él es capaz también de configurar las publicaciones de un usuario, y luego también podéis pertenecer a diferentes grupos que comparten información, ¿de acuerdo? Y toda esta información, todas estas referencias, podéis pasarlas directamente a vuestro fácil, ¿de acuerdo? Esto es lo básico que correspondería o respondería a la versión web de Zotero. Por supuesto, también podéis utilizar Zotero en su versión web sin instalar la aplicación de escritorio, es decir, tú puedes estar por no tener una aplicación de escritorio y gestionar Zotero completamente a través de web, igual que se puede hacer con Mendeley, y funcionaría así de esta. Por supuesto, salgo de la cuenta, ¿de acuerdo? Y hay otro elemento clave para Zotero, estamos viendo esto antes de entrar en sí con la aplicación, que son los complementos plugins. Algo que se echa en falta en Mendeley es la capacidad, es claro, Zotero es software libre, esto quiere decir que el código está disponible, que se puede ver, tocar, ampliar, modificar, mejorar para aquellos que estén interesados, en Mendeley no, es una aplicación propietaria, es cerrada, el código no está disponible y desde luego el ecosistema de Mendeley no tiene ni ecosistema, es completamente cerrado, es decir, no hay manera de poder trabajar este tipo de cosas, pero el de Zotero al ser abierto permite que otros usuarios, estos programadores desarrollen plugins o complementos que permitan ampliar las funcionalidades de Zotero, ¿de acuerdo? se llama plugins y aquí en esta página es donde tenéis listados todo el conjunto de plugins disponibles para Zotero. Hay un buen número de plugins disponibles que añaden funcionalidad a Zotero, por ejemplo, este sin ir más lejos, el recuento de citas, es aquí el segundo, utilizando vuestro Zotero, cada vez que pulséis sobre una referencia bibliográfica, él buscaría en todas estas fuentes el número de citas que ha recibido ese trabajo. Nosotros no lo gestionamos en gestión bibliográfica, pero evidentemente esto para estudios de informatía y bibliometría y impacto de la ciencia son de suma importancia conocer las referencias y el número de citas recibidas, la distribución anual o por periodos temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos encontrar por ejemplo uno que automáticamente se conecta cuatro o cinco cursos de información como Consolef o Semantic Scholar para obtener el número de citas que tienen esos artículos en esas bases de datos y ponerlas directamente o mostrarse al usuario directamente en su Zotero. Aquí hay un DOI Manager que también trabaja con SORTDOIs, nosotros no los hemos visto pero están empezando a aparecer elementos que acortan los DOI, ya sabéis que hay DOIs cortos y otros DOIs que son enormes, pues bueno, aquí hay ya un servicio SORTDOI, uno que nos sirve para importar directamente carpetas con un montón de PDFs y que intente capturar los metadatos de esos documentos, tú habéis visto esta funcionalidad también en Mendeley, otro que nos permite saber cuántas citas tiene un documento a través de Google Scholar, ¿de acuerdo? Sabéis que bueno, esto es para localizar datos complementarios, otro para el CITE, para gestionar documentos, documentos, ¿de acuerdo? busca aplicados de PDFs para que no tengáis almacenamiento ocupado innecesariamente, etcétera, 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 un generador de informes para Zotero, herramientas interfaz, ¿de acuerdo? un Quick Look, un... para visualizar rápidamente los documentos, ¿de acuerdo? un preview, le da una cita previa, este lo... lo veremos luego funcionando porque es muy interesante lo que hace para recuperar una funcionalidad que hemos dicho que Zotero tenía y que estéis acostumbrados a ver en Mendeley, luego tenemos alguno de estos para crear elementos, Zotero Boyan antes era una herramienta muy interesante para análisis estadístico de documentos textuales, ahora este la deja de tener mantenimiento y ya no funciona, ¿de acuerdo? este por ejemplo cita... busca las referencias en Wikidata para su trabajo con Escolia que son herramientas de análisis de referencias, tenemos por ejemplo también plugins para integrar las bibliografías de Zotero en sedes web a través de sistemas de gestión de contenidos, esto que tenéis aquí por ejemplo Wordpress, SPIP, Drupal, Omega, Bitbase son herramientas para que desde sistemas de gestión de contenidos de los que permiten montar páginas web que se puedan utilizar las referencias bibliográficas, ¿no? Luego tenemos la integración con LibreOffice y Word, ¿de acuerdo? con los dos procesadores de texto exactamente igual que otras herramientas que hemos visto para el trabajo de cita y referencia, tenéis también para Latex, Latex es un... Latex Text son editores de texto específicos para elaboración de trabajo científico sobre todo en el ámbito de ciencias con unos esquemas de maquetación de textos y preparación de textos de cada impresión muy, muy, muy avanzados, muchísimo más que un procesador de textos estándar como los que utilicéis normalmente y bueno, pues hace... Estos gestores utilizan Bibtex como formato de almacenamiento de las referencias y estos plugins, muchos de ellos trabajan directamente tomando los datos en Bibtex, colocándolos en su posición directamente desde Zotero que deben tenerlo preparado previamente. Hay también algunos otros de software estadístico para cálculo y hay algún otro que hace... Este, por ejemplo, es muy interesante porque hace el camino inverso, es decir, si tú tienes un documento de texto, procesador de textos con referencias añadidas al final o a pie, etcétera, 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 pues te permite capturar las referencias de los documentos en vez de tenerlas que ir pasando uno a uno. Ya veis que hay un buen número de herramientas, o sea, de plugins, también para estilos, también para calibre, por ejemplo. Calibre es el lector de libros electrónicos más para ordenador, más ampliamente utilizado, más ampliamente instalado. Pues también tenéis un importador de libro, exportador de datos, exportador de metadatos, entre libros electrónicos de calibre a Zotero y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya veis que hay un amplio conjunto de opciones para ampliar las funcionalidades de Zotero. Bien. Esto es lo que corresponde a, ya habéis visto que corresponde a Zotero. Recordad que tenéis aquí la página de referencia y lo que ahora a nosotros nos va a interesar de irnos a lo que da todo muy fácil, desde luego, irnos a Zotero. Bien. Una instalación limpia de Zotero tiene este aspecto que tenéis aquí. Esto ya es un Zotero funcionando. ¿De acuerdo? Este no, a diferencia de otros que hemos ido añadiendo elementos, pues no hemos puesto así nada especial. y lo que vamos a ver ahora es como en principio capturar elementos básicos en Zotero, crear elementos de referencia básica y el funcionamiento estándar que tiene. Fijaros también que al igual que hemos visto ya en la vía web, sigue con la metáfora visual de los tres paneles, paneles de izquierda para organización de elementos, panel central para los datos listados de el conjunto de referencias, panel de la derecha para la edición de contenido. ¿De acuerdo? Aparte de esto, pues este tiene sus menús estándares. Claro, en archivo tenemos nuevo elemento, nueva nota, nueva colección. Estas las carpetas aquí para organizar las referencias bibliográficas les llama colecciones. Tenemos las opciones de importar. Y tenemos las opciones de importar. Fijaros que esto ya os suena. Si quieres importar un VipTest, un RIS, un Zotero, un RDF o desde Mendeley, ¿vale? RIS, un Zotero. Entonces me daría el típico espacio de búsqueda en tu ordenador del fichero en RIS y el fichero en VipTest, lo importaría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nota, nueva colección, exportar biblioteca. Y exportar, sí que me interesa verlo porque exportar y jugaremos un poco con él con alguna referencia. hasta el momento nosotros en Mendeley simplemente habéis exportado a RIS o a VipTex, aunque si veis también está en note XML, pero lo que nos interesa de esto es que Zotero tiene muchísimas más opciones de exportación de los datos de referencia a diferentes formatos. Aquí os suena ya porque lo hemos visto el RIS, ¿de acuerdo? y VipTex, pero fijaros que tiene también para exportar a formato coins, a CSL en JSON, JSON es un formato de datos etiquetado para su uso en aplicaciones web, incluso por una simple sistema de notas como Evernote, en TI, TI es un sistema de etiquetado, un esquema de etiquetado para documentos textuales, pero para documentos completos, sobre todo se utiliza en Humanidades Digitales, ahí es más de la asignatura de edición digital, para las los templates, los formatos de cita y referencia de Wikipedia en RDF, RDF son las siglas de Presource Description Framework, el marco general de descripción de recursos, se utiliza en web semántico, está pensado para que lo este formato está pensado para ser procesado por máquinas, no por personas, ¿de acuerdo? Mods, que es otro esquema de metadatos, Bibliontology y RDF, para la iniciativa Bibliontology, bibliografía específica para látex, es decir, hay un conjunto de formatos de exportación mucho más amplio de lo que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? ya sabéis que los dos principales que permiten intercambiar información entre gestores de referencias bibliográficas pues son Bibtex y RIS, bueno, ya veis que aquí tenéis un conjunto de formatos de exportación, recordad que en Node.xml también habéis visto en Mender y también está aquí disponible, pero bueno, hay bastantes más opciones. El Editar no tiene mayor misterio, es el típico Put, Copy, Past, Eliminar, Buscar, Seleccionar, etcétera, 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 pero sí que me interesa aquí en Editar que nos da acceso a Preferencias, ¿vale? Sobre esto volveremos luego. En Ver sobre todo se refiere a la presentación de los tres paneles y el tamaño de la fuente que queremos ver, ¿de acuerdo? en la pantalla porque en ocasiones el juego de fuentes de pantalla para presentación de referencias en Mendeley hace que la visualización sea utilice tipos muy pequeños que dificultan la visualización pues aquí podemos jugar con cambiar el elemento. Luego tiene una serie de herramientas como crear una cronografía, hacer un escaneo RTF, conector de navegadores instalado, ver los complementos, opciones de desarrollador, recordar el software libre, en caso de errores, etcétera, etcétera, pues muchas herramientas de software libre o algunas suelen llevar unas opciones de desarrollador para poder ver dónde se producen errores en caso de que no funcione. Y una ayuda típica de soporte, foros de discusión, aprobar actualizaciones y acerca de Zotero. ¿De acuerdo? En este caso el Zotero que hoy estamos manejando es el último disponible, es el 50963, ¿de acuerdo? Lleva ya tiempo el 5.0 con mínimas actualizaciones disponibles, ¿de acuerdo? Y utiliza, pues bueno, el software libre pues utiliza también código de otros proyectos de software libre, pues por ejemplo fijaros que hay para la gestión de documentos en RTF, el código lo han adaptado de otra aplicación como Stabulator. El código de Stabulator está integrado en el Zotero es el que permite jugar con mayor o menor fortuna con RTF. Vale. Bueno, todo esto está muy bien, pero vamos a ver, vamos a jugar ya con A. Pues vamos a buscarlo. Vamos a algo que ya conocemos y vamos a jugar con los artículos, ¿vale? Este se ajusta, uno de nanopartículas. Dices, vale, esto que tiene, pues tiene un 2. ¿Vale? Yo ya lo sé, quiero añadir un 2. Ya, ¿qué pasa? Y directamente tengo la opción, ya hemos visto antes, añadir un elemento por identificador. Perfecto. Fijaros, ya tengo aquí el voy a jugar con ampliar un poco el tamaño de la fuente para que lo veáis mejor. ¿Vale? Esto ya sabéis que es funcionamiento estándar de 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 la aplicación, sus paneles laterales que se muestran, se sacan, se hacen más pequeños. ¿Vale? Aquí lo vemos. Ya lo he capturado directamente. Fijaros, directamente con la captura de ISBN, DOIS y demás, él ha capturado plom, 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 artículo de revisión, revista académica, el título, me ha separado los tres autores, resumen no me ha puesto, lo solucionaremos, revista árabe de química, volumen 12, ejemplo, 7 páginas tal, editada en 2019, título, serie, bla, 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 ¿vale? Yo ya sé que me ha capturado el resumen, problema, copio, ¿vale? fijaos que aquí juega con la visualización de elementos, ¿vale? ha capturado el url, ha capturado el doy, ¿vale? No tengo notas porque lo he añadido, aquí no hay etiquetas, y ahora no tengo nada relacionado, pero bueno, aquí sin mayor, tampoco tengo ningún elemento aquí en mi biblioteca, etiquetas, simplemente tengo el artículo, ¿vale? fijaros que aquí ya me empieza a decir cuándo accedí al documento, cuál es, él ha sido capturado el capa de captura del SSN, me dice el idioma directamente, si tuve ese título de serie, me dice que el doy lo ha traído de los revs, muchos de estos datos, al igual que hemos visto en, en otros, en Menderay muchos de estos datos no los utiliza para la referencia, pero sí los utiliza para la gestión de la referencia, ¿de acuerdo? Entonces, que lo haya traído de Crossref a nosotros para hacer la referencia no os da igual, pero para la gestión interna de las referencias de cara a la publicación científica y al mantenimiento de bases de datos bibliográficas sí que es importante. ¿Cuándo lo hemos añadido? Hoy mismo a las 9.55 hora local del ordenador y lo hemos modificado un minuto después, ¿qué es lo que hemos hecho? Añadir el resumen que faltaba. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí con este tipo de elemento, artículo, todo esto, los elementos para edición son pulsables, ¿vale? Entonces, y aquí sí fijaros que aquí los autores, en autor, tenemos elementos que no hemos visto, por ejemplo, en Mendeley. No está muy bien traducido, pero bueno, autor revisado, será autor revisor. Esto es para, esto en muchas publicaciones no se hacen, pero en otras, sobre todo en ámbito de biomédicos, en muchas ocasiones, en algunas revistas ya te empiezan a decir en muchas ocasiones que cuál es el papel que desempeña cada uno de los autores que sale en un artículo. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que aquí ya nos dice que es autor, autor revisado no, es un autor, en lo caso ya es un autor revisor, ¿vale? Alguien que ha contribuido al artículo, pero que no, realmente no es autor específico del mismo, pues alguien, un técnico de investigación que haya aportado algunos datos y demás, pero que no figure como autor en sí, si es un autor, o es un traductor, o hay que dar de baja a alguno de estos autores. Fijaros también que al principio aquí diferencia la edición del apellido de la del nombre, ¿vale? ¿Sí? ¿Listo? En Mendeley ya sabéis que no lo hace, simplemente apellidos, nombre, aquí se identifica bien en los metadatos lo que es apellido, lo que es nombre, y lo separa. Luego a la hora de hacer la referencia, no, pero aquí fijaros que sí que os lo separa claramente. Si aquí en la fecha, fijaros que la fecha del artículo, no me da solamente el año, aquí me ha identificado porque estaban los metadatos también en mes, y aquí atrás me está indicando que son metadatos de mes y año. Es que aquí, cuando las capturas de Mendeley procura ser mucho más preciso y específico con un mayor bel de detalle de lo que hace Mendeley. ¿Bien? Bueno, vamos a buscar algún otro. Para seguir jugando con esto, esto ya nos lo conocemos, dice, artículos recomendados, artículos, fijaros que además este artículo ha recibido 1.195 citas, lo cual es una barbaridad, ¿de acuerdo? Lo cual es una barbaridad de citas, y vamos a coger y vamos a coger alguna otra relación, ¿no? Por ejemplo, esto. ¿De acuerdo? Sí. Dices, bueno, y esto hasta el momento funciona. Dices, sí. Vamos a hacer un truco que yo tengo aquí preparado para esto y es que vamos a intentar capturar los, vamos a activar el botón de captura de Zotero y a capturar utilizando el botón, ¿vale? Ya tengo aquí un conjunto de botones, este ya os lo conocéis que es el de Mendeley, ¿vale? Tengo alguno más, pues, funcionalidades básicas de seguridad, etcétera, 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 pero aquí no tenemos funcionando el de Zotero, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago yo para instalar? Pues, fijaros que en herramientas que hemos visto antes, tengo que instalar conector de navegador, ¿vale? Conector de navegador que va aquí y directamente el botocito de instalar ya en vuestro navegador. ¿De acuerdo? Ya sabéis, si estáis usando crómetro. Otra cosa, aquí os saldría otra cosa. Fijaros además que las opciones de conector para capturar aquí, pues, son más amplias también que en Mendeley porque tenéis para los navegadores, para los dos navegadores estándar, Chrome y Zotero y Airbox, pero para la gente que utiliza Mac, pues, tenéis también conector para Safari y la gente de Windows que utilice Edge pues también tiene desarrollado el conector para Edge, ¿vale? En este caso, yo no lo tengo que instalar porque lo tengo instalado y la única trampa que tengo aquí es que en principio lo tengo desinstalado, o sea, desactivado, ¿vale? Fijaros además, trucos de navegador como yo trabajo con muchas bases de datos bibliográficas, fijaros que tengo aquí un montón de complementos pero eso es para otro día para navegador para acceder a bases de datos bibliográficas de acceso abierto, etcétera, otros gestores de referencias, por ejemplo, este YARREP es para un gestor de referencias bibliográficas y más YARREP, ¿vale? No los tengo siempre todos funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, habilitamos Zotero Connector, ¿listo? ¿vale? Fijaros que ahora yo aquí ya tengo un icono nuevo que cambia según el tipo de documento que estéis consultando en ese momento a través del navegador, ¿de acuerdo? Y en este caso como es un paper y ya ha descubierto que es un paper, debo guardar a Zotero guardando en mi biblioteca y dice que no directamente ya me lo ha guardado y me dice que no tengo acceso al PDF con el acceso que estoy utilizando ahora, ¿vale? Y si yo me vengo a mi Zotero veo que ya tengo aquí el artículo, listo, ¿vale? ¿Sí? ¿Listo? El de antes y el de ahora. Fijaros, ahora sí que me ha cogido tranquilamente el resumen, el volumen, etcétera, etcétera, ¿vale? Notas no tengo, etiquetas no tengo, bueno, aquí sí, perdón. Etiquetas sí me ha capturado seis etiquetas, fijaros que al momento que ha capturado las etiquetas, aquí ya en el panel se deja capturar ahora. En el panel izquierdo empieza a generarme las etiquetas que permiten hacer la búsqueda directa, típico, ¿vale? y es filtrado directamente de aquellos artículos que te dan su meta de etiqueta, pulsando, expulsando, y aquí en relacionado yo ahora podría decirle que este artículo está relacionado con este de nanopartículas, añadir, ¿qué artículo está relacionado? Pues el de nanopartículas, ok, de tal manera que yo ahora podría venir a este artículo y me dando la información, digo, a ver, ¿he leído alguna otra cosa o algún otro trabajo que está relacionado con este? Sí, el de nanopartículas. Evidentemente, ¿vale? Ya lo veis que... ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Pues ya veis que no tiene mayor complicación. Pregunta. Sí, en este caso aquí habla de etiquetas. Espera, esta no era. Etiquetas, pero en realidad estas son palabras clave de autor. Espera, las busco por aquí. Las tendrá metidas en algún lugar. Míralas. Palabras clave de autor. ¿Vale? Has identificado las palabras clave de autor directamente como etiquetas. ¿Sí? Fíjate que además aquí cuando trabajas con Zotero, en principio las etiquetas no diferencian entre palabras clave de autor y palabras clave. Menderi sí que las diferencia. Tú sabes que en Menderi puede capturar las palabras clave de autor y te las pone como keywords y luego aparte puedes establecer etiquetas. Aquí directamente funciona con... Para él todos son etiquetas. ¿De acuerdo? No diferencia unas de otras. De hecho, si ahora yo quisiese añadirlas aquí o quisiese editarlas, pues dices, no, yo quiero todas las etiquetas en español o yo quise en alemán. Chémica lo puedo cambiar por electroquímico o electroquímica. Y aquí pás y después gloria. ¿Ves? Y aquí directamente ya te ha cambiado la etiqueta. ¿De acuerdo? O podría añadir una nueva. ¿Sí? Venga. Vamos a capturar alguna más. Vamos a seguir con estas capturas entretenidas. Habéis visto que esto no tiene mayor misterio. Vámonos a Springer. Bien. Esto es el... Esto es un... Bueno, nos voy a preguntar. ¿Vale? Pero, bueno, supongo que veréis que esto es un capítulo en un volumen colectivo. ¿Vale? Luego los de Springer van como van. Y fijaros que con lo que os digo en clase, esto tiene aquí un precioso citar como. Y ya directamente cuando pides citar como te dice esto es un capítulo y citar como. Y entonces te da todos los datos esos que el capturador de Mendeley se olvida cuando captura de Springer. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué pasa si yo quiero capturar aquí en... en Springer. ¿Vale? Sí, sin mayor... Fijaros que aquí ya directamente me ha cambiado en el navegador el icono. El icono ya no es de una hoja de papel, es un libro abierto, es decir, o es monografía. Bueno, en este caso es el capítulo de libro aportación a volumen colectivo. Yo le digo capturar. El captura me va a decir que no tengo derecho al PDF. Aunque no hemos jugado todavía con la biblioteca crear colecciones y demás, fijaros que tengo aquí en la captura un desplegable, con lo cual cuando yo empecé a tener por creado ya creando colecciones, carpetas y subcarpetas me van a aparecer ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya está capturado. ¿Vale? Fijaros, ya lo tengo aquí. Y fijaros que maravilla, aquí no se ha olvidado de nadie. Luego tenemos que ver si en principio está bien hecho. ¿De acuerdo? Pero fijaros que aquí me he encontrado un autor y cinco editores. Pero está perfecto. Fijaros que el tipo de elemento ya me lo he identificado como sección de un libro. ¿Vale? Ya no se ha equivocado ni se ha dejado datos por el camino. Resumen, título de libro, en qué serie está el libro, si tiene número de serie, volumen, número de volumen, edición, Dordridge, sí, porque este es de Springer de 2013, todavía con ciudad. Dordridge, idioma en inglés, título corto, aunque no lo utiliza para referencias, su URL. Fijaros que en principio este no nos ha cogido el doy bien. Sus cosas lo has sacado aquí como un dato adicional, el doy, ¿vale? Pero en principio los datos que ya sus notas o sus etiquetas automáticamente actualizado, no tenemos nada relacionado, ¿vale? Y ya veis que no tiene mayor místice. Vamos a capturar algún otro más por tener cuatro o cinco. nos vamos a ver a la ACM. Este mismo. ¿De acuerdo? Esto es una monografía completa. El pobre todavía no tiene citas ni nada parecido. Esto, mira, viendo así a ojo y así hacéis prácticas voluntarias, esto así, viéndola así directamente, no es una monografía. Esto es una tesis doctoral o una tesis de un trabajo de estos típicos para obtener el nivel universitario o de máster. Tiene un autor y tiene un advisor. Tiene miembros del comité que lo han juzgado y Poblisset es una universidad. Aunque tenga ICBN, esto es el trabajo de tesis. El máster o de grado, ¿de acuerdo? Habría que verlo. ¿Vale? Pero yo, bueno, yo le digo a Mendeley que y fijaros que aquí arriba el Mendeley de mi ordenador ha cambiado el icono y si lo veis bien es un gorrito, es un birrete de estos académicos. Con lo cual ya ha detectado que este documento es y nos va a sacar la referencia como una tesis, una máster tesis o similar. Les digo que capture o guarda. ¿Vale? Ha terminado. Si yo me vengo a azotero, tengo aquí y fijaros, directamente me dice esto es una tesis. Título, autor, sumen, bla, 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 bla. Es un PhD, esto es una tesis doctoral. Fijaros que he encontrado el metadato de la tesis doctoral. City of the University, título corto, etcétera, etcétera, etcétera. Está extraído de la CDM Digital Library. Tiene ICBN pero no tiene DOI ni nada parecido. Vamos a ver si tiene un resumen o algo. No, este no tiene. Ah, sí. Aquí tiene el resumen. ¿De acuerdo? Cogería y pegaría el resumen sin mayor misterio. ¿Sí? Ah, no, sí que lo ha cogido. Sí, perdón. No me había fijado. Vale, así que está. De hecho, si os vais fijando, he ido metiendo varios documentos pero fijaros que ya de estos, en algunos de estos son simplemente editables pero cuando llego a los campos en Zotero, cuando estoy trabajando con Zotero, los campos que me envían fuera como un DOI como un URL, si yo pongo el cursor en la etiqueta, ¿vale? Pulso, automáticamente me envía el documento. Vamos a buscar alguna cosa más. Como tengo aquí buscados este cuadro. Este es de Emerald, es otro proveedor. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí de nuevo Zotero ha detectado y el icono es el de Paper de Artículo Científico. Fijaros, este me ha dicho que el PDF está disponible porque esta publicación está en acceso abierto y ahora vamos a ver que ha capturado Zotero. Mirad, este. Qué maravilla que me ha descargado el PDF y lo tengo aquí guardadito. ¿Vale? Este es el texto completo. Lo abre ya directamente. A veces se pasa un poco de tantas ganas de trabajar, pero ya está. Fijaros que aquí cuando he ido capturando algunos de estos me identifica o me separa lo que son los metadatos de lo que es el texto completo. Aquí, por ejemplo, esto ya habíamos capturado los datos y aquí ha capturado el snapshot, es decir, el URL. Pero en principio nosotros siempre trabajamos con estos elementos. El primero que son desplegables con el primero que son los metadatos. Tienen aquí el artículo de revista, el título, los dos autores, la separación, las páginas, soy el issn, título corto, bla, 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 bla. Ahora, por ejemplo, este lo puedo relacionar, fijaros con sus etiquetas, lo puedo relacionar con el que tenía de este, ¿ok? Y a su vez este lo puedo relacionar con... Ya está. Fijaros. Hace la relación automáticamente y me reenviaría, ¿de acuerdo? Pues otra vía de organizar la referencia que vendría y no hemos visto. Ya veis que esto no tiene mayor complicación que el uso de de zotero con los capturadores de este tipo. ¿Vale? Ya tenemos cuatro o cinco, dices, bueno, yo ahora querría organizar esto un poco porque hasta el momento tengo mi biblioteca dentro de la cual tengo mis publicaciones. Uy, está vacío. ¿Mal? ¿Por qué? Porque mis publicaciones en principio, recordad, estas herramientas están pensadas para científicos que en principio están haciendo la gestión de las referencias de cara a la publicación. ¿De acuerdo? Con lo cual, estas herramientas y ya lo hemos visto también en Vendelay siempre suelen tener una pequeña colección ya preparada o una carpeta preparada para que los investigadores pongan sus propias publicaciones dentro de esta carpeta. ¿De acuerdo? Si tú sincronizas y tienes una cuenta tanto en Vendelay como en Zotero, cuando tú vas poniendo referencias dentro de mis publicaciones o estas referencias se suelen mostrar en el perfil de usuario, en la página de perfil de usuario de Vendelay o de Zotero. ¿De acuerdo? Y además sirven para que Zotero estos proveedores se utilizan para ampliar la base de datos de referencias bibliográficas que otros usuarios puedan usar. ¿De acuerdo? Aquí en la explicación de Zotero os lo pone claramente, crea un listado de tus propios trabajos y compártelos en tu página de perfil. Puedes añadir los PDFs, los archivos con licencia y ya aquí también nos indica algo que estamos acostumbrados a manejar y es que en el momento que yo empiece a tener colecciones pulsa y arrastra, pulsa y arrastra es el método para mover referencias entre o para situar referencias dentro de colecciones. De la misma manera que funcionaba Mendeley, recordad, la referencia está una vez pero podrá estar en varias colecciones o subcolecciones. Bueno, pues como yo ya quiero crear una colección, una carpetilla, colección, hemos creado, hemos capturado, si no recuerdo mal, 3D Química, creo la colección Química, fijaros, ya tengo aquí la carpeta Química, pero aquí no hay nada, mi biblioteca, esta de las dos partículas, pulso y arrastro cuando se pone oscuro suelto, ¿vale? Y esta, pulso, arrastro, cuando se pone oscuro suelto. Ya tengo estas dos en la colección Química. Recordad, mi biblioteca funciona exactamente igual que en Mendeley como lo hemos visto, es decir, el listado de todas referencias que tengas, claro, si tienes 2.000, 4.500 o 300 pues son difícilmente manejables. Entonces, claro, aquí empezamos a jugar con la creación de carpetas y subcarpetas. Vamos a crear otra para Library and Information Science, sigla, si LIS en inglés y en LIS pues vamos a meter esta y la otra y Library and Digital Information. entonces ya tengo las tres del Library aquí, las dos de Química aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando yo ya voy cambiando en carpetas, o sea, en colecciones, automáticamente en la esquina inferior izquierda el panel de etiquetas cambia según o atendiendo a las etiquetas que hay de las publicaciones que están situadas dentro de esas carpetas. ¿vale? Si tuviese elementos duplicados me lo señalaría aquí y si tuviese elementos no archivados aquí y lo que tira la papelera estaría aquí. ¿vale? Ya veis que directamente pues voy saltando a diferentes aspectos. Le hago toque no es pero dices bueno esto está muy bien pero ahora yo quiero aquí me falta algo es que no tengo el la referencia es decir yo ahora necesito pasar estas referencias a 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 sí desde los dos tres paneles puedo quitar uno poner poner otro puedo hacer los más grandes más pequeños lo típico ya sé que puedo hacer carpetas y subcarpetas ¿de acuerdo? fijaros aquí estoy una colección y esta podría hacer una subcolección subcolección borrarla cambiarla exportar la colección que lo una bibliografía que lo un informe dices uy aquí empiezo a ver cosas que me interesan pero bueno imaginaos que yo ahora tengo aquí library science esta era servicios esta era de colecciones de documentos o sea patrimonio documental podría caber aquí una subcarpeta sí subcolección patrimonio documental ok y la que quiero meter ahí es esta vale tengo aquí tengo esto lo veis puedo quitar este elemento de la colección a ver que pasa está aquí pero ya no está aquí vale y aún así recordad está aquí es decir esto la organización carpeta subcarpeta es que hay unos elementos que hay otros recordar que funciona de manera virtual es decir la referencia es de una vez una y lo que yo hago es decirle quiero que aparezca aquí quiero que no aparezca aquí etcétera 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 vale pero no tiene mayor problema mayor misterio en se refiere a a la organización así que puedo tener colecciones subcarpetas unas dentro de otras etcétera 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 vale cambiar nombre borrarla si borro la colección los urls no se pierden aquí no se pierde ninguna referencia hasta que no le digo borrar el elemento ¿de acuerdo? fijaros será que he cogido este lo abrí el pdf que es tan impeñable que me lo lea me parece bien pero no que lo quiero fijaros que para la referencia yo puedo ver el pdf él ya sabe que esto está en línea puedo ver en línea puedo ver la instantánea esa que ha capturado de la página web puedo ver mostrar el archivo mostrar en la biblioteca mostrar en la biblioteca me diría si esta referencia está en más colecciones y subcolecciones resaltaría en el panel de la izquierda en todas las colecciones y subcolecciones en las cuales estuviese ¿de acuerdo? sabéis que una referencia puede estar en varias colecciones podría añadir una nota podría añadir un adjunto ¿cómo he añadido un adjunto? si imagínate que hemos capturado los datos de referencia de esta referencia bibliográfica pero el pdf con el documento original no lo tenemos y luego lo conseguimos ¿de acuerdo? pues yo vengo aquí edito le digo añadir adjunto ¿de acuerdo? y podría juntar copia guardada del archivo por ejemplo o imaginaros que después de esto pues tengo tengo la referencia pero no tengo el acceso a un documento que está vía web o algo me da en el url pues puedo venir a añadirlo ¿de acuerdo? venga podría duplicar el elemento quitar el elemento de la colección moverlo a la papelera esto sí lo elimina ¿vale? pero hasta que no vacío la papelera no hay tutía es decir pasa como con Mendeley que habéis estado trabajando ¿lo puedo borrar? sí pero hasta que no vacío la papelera aún tengo la oportunidad de recuperarlo ¿de acuerdo? puedo exportar el elemento crear una bibliografía crear un informe vamos a exportar un elemento ¿a qué lo podré exportar? pues ya sabéis a por momentos de intercambio y selecciono cuatro o cinco referencias ¿las puede exportar todas al mismo tiempo? sí ¿de acuerdo? venga voy a decirle por ejemplo que esto lo quiero exportar a JSON para que veáis un formato diferente dices ¿dónde me lo vas a exportar? pues lo voy a exponer por ejemplo en típico que tienes en Twitter cosas pues lo voy a poner en en el escritorio no en documentos que lo encontraré antes es vale ahora ¿dónde estará? pues esperad que lo busco un momento y os lo enseño documentos estará por aquí aparte de sin títulos cosas vacinas variadas elementos exportados en JSON vale si yo abro esto un poco para que lo veáis esto es un editor de código con un montón de documentos y tal pero bueno a lo que nos interesa fijaros aquí identificador es un documento de zotero tipo resumen tipo de contenedor dois ebn bla 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 uy que cosa más extreme sí al final acaban siendo fijaros corchete etiqueta dato correspondiente a la etiqueta final de corchete de qué tipo vale esto sería un JSON muy sencillo ¿de acuerdo? dices vale dices a ver genera un informe ¿qué me dice esto del informe? pues el informe os hace una presentación de este tipo que dependiendo de lo que queréis hacer o qué información le queréis dar a un usuario pues viene muy bien fijaros que ya el tipo de documento le das el título lleva el resumen todos los datos los subarreres opulsables es decir esto es genial rápidamente un pdf con sus etiquetas si lleva juntos no lleva juntos otros artículos relacionados ¿vale? pero esto no es una referencia evidente este tipo de informe viene bien cuando tú a un usuario le quieres dar dos, tres, cuatro que pueden ser muy importantes pues generas informe de este tipo y le facilita mucho el trabajo porque no es la referencia pero bueno lleva todos los datos aparte también le puedes dar la referencia ¿vale? ¿entiendes? vale pero yo sigo lo mío y es que ¿dónde está la referencia? pues aquí en la referencia aunque no me guste como lo he introducido para ver la referencia o para obtener la referencia hay que decirle crear una bibliografía a partir del elemento crear una bibliografía a partir del elemento yo digo crear una bibliografía a partir del elemento y él esto ya os suena me dice los estilos que tengo instalados en qué idioma de salida por los conectores ¿vale? si quiero notas o solo la bibliografía si lo quiero como RTF como HTML copiar al portapapeles imprimir vamos a ver como yo lo quiero para pegarlo procesador de textos pues evidentemente copiar al portapapeles si cago no vamos a coger el app que ya nos suena ¿vale? y ya está luego volveremos a esto porque fijaros aquí evidentemente hay más estilos de los cuales ya suelen Nature, Vancouver Sevilla, etcétera 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 pues los copiar por el portapapeles ¿ok? ¿y ahora qué pasa? bueno pues ahora ya me voy a un procesador de textos se ha puesto aquí el libreoffice contra el V la visualización para que veáis la referencia ¿vale? ya está ¿sí? ¿solo esto? ¿solo esto? vamos a cambiar de estilo crea una bibliografía y dices no oye quiero ver dos o tres ¿se puede hacer? sí estar dos escojo crear una bibliografía voy a decir que me lo haga yo que sé ya que estamos con esto vamos a decir que me lo haga en Vancouver ¿ok? voy a portapapeles perfecto modo de salida bibliografía me voy a lo que yo tengo control V pegar sabéis que esto es Vancouver dices uy que poco tiene esto Vancouver sí pero fijaros corchete pasty corchete quiere decir que es una tesis de doctorado ¿vale? y esto ya os suena más a Vancouver con sus corchetes internet corchete corchete citado tal bla 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 la colección disponible en tanto ¿de acuerdo? hombre me lo ha hecho en feo porque lo he pegado mal sí ahora sí pero aquí están los numéricos correspondientes ¿eh? tiene mayor es bueno y esto que estabas trabajando con Zotero porque yo podía exportar también exportar al cargar bibliografía me dice citas o bibliografía digo ah no las citas las citas ok vale y esto como funciona pues mira borro esto acá pego las citas es que es Vancouver es muy soso punto dos ¿vale? pero vamos a decirle que nos lo haga con venga una bibliografía házmelo en Chicago autor fecha citas copia de portapapeles automáticamente como citarlo dentro del texto ¿sí? que me mueva yo con si lees que si le doy con demasiada presión automáticamente me lanza la conexión ¿vale? pero bueno no tiene mayor complicación pregunta sí mira pero vamos por parte ¿vale? en este caso yo solamente tengo aquí lo que he puesto ahora en marcha yo normalmente no lo utilizo porque pero como no tengo que cuando publicamos muchas veces llevas muchas referencias pero no tantas como para que necesites un manejo casi automático no lo tengo instalado ¿vale? aquí en mi ordenador no te lo va a dejar instalar el complemento para Word pero existe de hecho si tú te fijas yo ahí tengo instalado el complemento para LibreOffice ¿vale? ahora instalaremos un complemento para que veáis que esto no tiene mayor misterio ¿de acuerdo? esto de LibreOffice Integration lo gestiona y lo integrará con LibreOffice y tal ¿vale? mira ahora volvemos sobre lo de Word simplemente es porque lo veas yo aquí en principio este es mi LibreOffice entero porque se va pero yo en las barras de herramientas mira tengo por aquí la barra de herramientas de Mendeley que la acabo de activar tendré que mover para que lo veáis porque si no se mueve un poco de pantalla y la barra de herramientas de azotero ¿vale? ¿sí? mira tengo aquí esta la barra de herramientas una barra de herramientas para citas ¿vale? y la barra de herramientas de azotero mira está jugando como tengo varias cosas superpuestas al mismo tiempo él ya me dice cuando le he pedido insertar me dice cómo quiero insertar las citas le digo por ejemplo lo que sea en APA ¿vale? entonces ya me dice aquí me he instalado esta cosa extraña que tú ves ahí en el texto pero faltaba esto esto me aparece desde dentro del navegador y yo ahora le digo por ejemplo una cita que tenga en azotero sí tonen él está conectado al mismo tiempo con azotero ¿vale? me ha encontrado la referencia y ya me lo he insertado ahí directamente desde el navegador y ahora yo al final le diría aquí bien otro botoncito añadir quitar referencia ¿vale? trate al decirle voy voy a trabajar con cuatro cosas superpuestas y un poco tostón mira he buscado la referencia en esa ventanita que me ha dado de azotero le doy al autor y me lo ha metido aquí ¿vale? entonces para hacer lo mismo con Mendeley primero me pide que tenga Mendeley funcionando en mi ordenador y el funcionamiento es el mismo es decir te aparece una ventanita buscas el autor o el título o algo te da el listado de referencias insértalo y le das al botón ¿vale? y para instalar las el zotero complementos plugins rápido si es algo de zotero ¿vale? tienes aquí las opciones para hablar Word, LibreOffice y demás documentación lo tienes directamente y tienes ves un Word plugin ¿vale? tanto para Word como para LibreOffice como para Google Docs es decir también desde Google Docs vía el navegador podría llamar a las referencias de zotero que tengo en mi ordenador ¿de acuerdo? y el zotero Word plugin que aparece para instalarlo si no recuerdo mal desde dentro del propio zotero ¿vale? fijaros veis que este es el el mío ¿de acuerdo? y el de Mendeley es similar instalarlo y os sale directamente en el lo tenéis aquí explicado referencias del documento páginas y otros localizadores citas con múltiples ítems cambios edición de la bibliografía es decir tienes todas las opciones para ir introduciendo las referencias desde zotero desde Mendeley en el procesador de textos introduces la cita y le dices que genera bibliografía y él lo va haciendo de manera automática ¿vale? tú vas introduciendo por el medio él va reordenando tú por ejemplo estás haciendo un documento con citas en numeradas en Vancouver metes una por el medio él automáticamente te va a renumerar te va a renumerar y te va a renumerar la lista de referencias del final ¿vale? con Mendeley y con zotero con los dos y la instalación del de zotero aquí no me lo hace ¿por qué? porque no hay Word para Linux ¿vale? pero cuando tú vas a y te instalas un un zotero para Windows ¿eh? directamente te lo localiza voy a cerrar el zotero sin querer como ya bien vale yo sí aquí está decía que cuando tú instalas el el zotero para Windows aquí en complementos tendrías ya directamente las opciones de gestionarlo ¿vale? y esto me lleva a que algo no hemos visto todavía en las diferentes opciones de zotero antes de pasar a otra cosa más que quiero que veáis que son las preferencias ¿de acuerdo? son las preferencias si te vas a preferencias ¿de acuerdo? en general las diferentes pestañas de preferencias de zotero fíjate que tienes general toman instantáneas a crear elementos a partir de páginas web puedes decidir de que las pongo o no yo lo tengo activado ¿de acuerdo? sí que yo lo tengo activado más que nada por tener la referencia también de la página ¿funcionaría aunque no tomásemos instantáneas? sí, también ¿vale? automáticamente le digo oye siempre que puedas descargarte el pdf pero claro la opción es por publicación científica entonces esto lo tienes que tener siempre marcado o también le dices oye si te doy un pdf intenta recuperar automáticamente los metadatos ¿de acuerdo? a copiar elementos entre bibliotecas copia también las notas etcétera etcétera luego tenemos aquí la de sincronizar que es la del millón ¿vale? que aquí es donde tú le darías si te hubieses creado una cuenta de Mendeley perdón de Mendeley de Zotero es aquí es aquí donde le dirías tu usuario tienes y la contraseña entonces él iniciaría una actualización para poner tendrías lo mismo aquí que en la la interfaz web ¿vale? creo creo una cuenta para el el cito de hoy lo que sucede es que está vacía ¿de acuerdo? entonces configura la sincronización fijaros que ya está ya me ha encontrado la cuenta sincronizar automáticamente sincronizar contenido texto completo sincronizar archivos adjuntos le voy a decir que los adjuntos no ¿vale? o en las bibliotecas de grupo ¿vale? como la cuenta aquí en Zotero es la gratuita que es la más pequeña pues le digo que no me sincronice los PDFs etcétera etcétera ¿vale? y con esto yo ya tendría los datos ya está ya está vinculada a la cuenta ¿vale? y luego veremos fíjate que ahora ya en Zotero ha aparecido algo que yo no tenía es que aquí en la esquina superior derecha hay un simbolito de la flecha de estas redondas de funcionamiento de sincronización y ahora le puedo decir que sincronice y él se pone a sincronizar en realidad va a sincronizar lo que hemos capturado aquí con la cuenta de allí porque la cuenta de allí está vacía ¿vale? y ya está sincronizado ¿de acuerdo? fijaros que además aquí tenéis otra opción que no tiene Mender y esta es muy interesante y es lo típico de oye te quiero resincronizar pero desde web desde aquí uy que tengo datos incompletos que se me ha roto la casera he estado trabajando con ella se me ha roto la casera si ahora actualizo igual me borra lo que tengo allí porque he borrado lo de aquí y esto ha sido más reciente puedes optar por decirle oye no sincronice sino que cuando sincronices tráete lo que hay allí porque le he estropeado en casa y necesito recuperarlo de allí ¿vale? tenéis opciones de búsqueda ¿por qué? porque dependiendo de la configuración que tengáis este trasto es capaz de generar índices de texto completo de los PDFs ¿de acuerdo? en este momento hay tres index tres indexados con dos mil y pico palabras y demás pero bueno exportar ¿vale? todos los estilos que en principio estilos formatos etcétera 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 y citar ya veis las opciones de citas que tengo aquí instaladas y actualizadas esto ya os recuerda bastante los gestores de herramientas de perdón los gestores de estilos tal y como las añadimos obtener estilos adicionales que hicimos en Mendeley fijaros aquí en procesadores de texto me dice que el complemento de LibreOffice no está instalado sí que lo está ¿vale? pero aquí yo tendría en caso de Windows y de Mac tendrías la opción de instalar el complemento de LibreOffice porque también hay para Windows o el de Word o el de Word de Microsoft Office ¿vale? lo instalaría así a correr que son dos días ¿de acuerdo? luego tenéis aquí algunas opciones ya más avanzadas de los traductores y estilos directamente dice que está actualizado cuando habla de estilos ya sabéis lo que son porque son los ficheros CSL pero cuando habla de traductores aquí cuando habla de traductores está hablando de las partes de código que capturan los metadatos de las páginas de los proveedores es decir ha capturado de ACM porque tiene lo que Zotero llama un traductor para ACM ha capturado de Springer porque tiene lo que llama un traductor de Springer ha capturado de Svier porque tiene un traductor de Svier ¿de acuerdo? ¿no? ¿no? Chivos y carpetas donde los quieres guardar atajos para crear notas para hacer un nuevo elemento canales ¿por qué? pues porque Zotero tiene algo muy interesante que no tiene Mende y es que es la capacidad de capturar referencias por sindicación por ficheros RSS lo de RSS se ve más adelante lo vemos por ejemplo en gestión de contenidos en tercero pero yo tengo aquí la posibilidad de crear que la estuve mirando ayer y ahora seguro que ahora no me acuerdo cómo se hacía aquí nuevo canal desde URL desde OPML dices ¿esto qué quiere decir? bueno esto quiere decir lo siguiente esto quiere decir que aunque aquí no lo tengo me voy un momentito otra vez a ScienceDated es muy amplio esto es una revista de avances en ingeniería del software bla 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 entonces estas revistas van publicando alertas en un formato de fichero que ahora no encontraré seguramente aquí está mira esto es RSS aquí copiar primero es esto ¿esto qué es? pues esto es una cosa como esta entonces es también de nuevo información etiquetada esto lo vais a ver continuamente a lo largo de toda la titulación información etiquetada ¿vale? entonces aquí mete los datos básicos de publicación bla 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 entonces esto se utiliza para sistemas de alertas es decir tú lo metes en un lector de RSS y cada vez que lo actualizas te va llegando lo nuevo que ha salido zar 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 ¿vale? entonces yo puedo venir aquí con este RSS voy a mi zotero y le digo que quiero crear ahora mismo voy a crear aquí un nuevo canal desde URL o desde OPML a ver si nos funciona bien desde aquí directamente revisar canal opciones avanzadas guarda fijaros directamente ¿vale? me crea va mirando este fichero es un canal mira las referencias que hay allí etiquetado como referencias captura los datos básicos ¿de acuerdo? y yo lo puedo añadir a mi biblioteca o alguno de los elementos dentro de mi biblioteca ¿vale? es decir me voy informando de aquí que se va publicando es como un canal de alertas esta revista está publicando esto, esto, esto esto se actualiza cada vez que se publica un nuevo artículo y yo desde aquí directamente puedo ver lo que se ha publicado de nuevo y puedo decidir que lo quiero añadir a mi biblioteca a química ¿vale? lo guarda en química ¿de acuerdo? y me está contando aquí que ya lo he guardado y si yo me voy a química fijaros que automáticamente todos los datos a su sitio y creada la referencia esto para mantener referencias actualizadas pues cuando tienes que hacer un seguimiento de una revista es muy útil porque ya no tienes que ir viendo la revista cada 5 o 10 días o cada mes directamente dices créame un canal él te emplea el canal irá mostrándote aquí resaltado lo que no hayas mirado lo que ya hayas mirado ya estará listo tú ya los puedes eliminar de aquí ¿vale? marcar como leído marcar como no leído le puedes poner un límite a estas publicaciones dar el canal opciones avanzadas de tanto tiempo eliminar los elementos leídos después de tantos días los no leídos o elimínamelos todos después de 10 días es decir que cada vez que pongas en marcha tu fotero él haría una búsqueda de todos estos canales te daría el listado de los artículos que hay nuevos y tú los que te interesarían os podés pasar a tu biblioteca con el cual pues bueno esto tiene la verdad es tienes todo un conjunto de elementos muy útil ¿de acuerdo? ¿sí? venga dices bueno pues ya he visto esto de los canales odio los canales pues venga te suscribes y se acabaron los canales ¿de acuerdo? oye no me interesan los canales pero me interesan los grupos esto de los grupos ¿cómo funciona? ok yo aquí no encuentro nada para grupos no hay nada de nuevo grupo sí yo puedo crear un grupo ¿vale? por cierto cambiamos ya la cuenta nueva para observar que yo puedo crear un nuevo grupo que ahora no me interesa ¿vale? bueno sí que nos vamos a suscribir a uno que ya esté creado fijaros esto de los grupos es la opción estándar de los tres tipos de grupos que puede haber para compartir uno público cualquiera se puede apuntar y metar referencias y demás uno público pero cerrado ¿vale? y otro simplemente privado si yo quiero trabajar con otros compañeros solamente nosotros tres, cuatro mientras hacemos este desarrollo un private membership si yo quiero trabajar con dos o tres personas pero que los resultados de las referencias que estoy trabajando sean públicas para todo el mundo un public close y si yo quiero crear un grupo en el que todo el mundo pueda verlo y la gente pueda aportar y participar un public open ¿de acuerdo? pero bueno no me interesa esto ahora sino web library para que veáis que ha sincronizado aquí en mi versión web todos los elementos que yo he ido ampliamos un poco la visualización ¿vale? todos los elementos que yo he ido creando pero en modo local si nos ha cambiado la visualización ya veis que me ha metido las notas aquí abajo pues bueno pues porque le he dicho que quería esto más grande de visualización ya veis que él la gusta ¿eh? no esto no ha pasado ninguna desgracia como no cabe todo el espacio de hecho que quiero más grande lo que puedo visualizar en el navegador pues automáticamente la edición me la ha pasado abajo pero ya veis sigue siendo exactamente misma con sus notas su información su edición de contenidos mismos iconos etcétera etcétera fijaros que además los iconos los hemos ido viendo ya en bueno pues yo estaba con esto de los grupos y dices oye Sotero digo yo me quiero apuntar ¿y de este grupo de qué va? pues no sé ¿hay algún grupo sobre la foto? y sobre sobre los bailes sobre folclore pues mira folclore y saiyas folclore y ballenas ¿veis? este es un privado privado solo los miembros pueden ver y editar cualquiera lo puede ver pero solamente los miembros pueden editar etnomusicología vamos a ver esto de la etnomusicología pues este grupo es antiguo hace tiempos que no se actualiza tiene ocho miembros y dices hala mira que bien ¿cómo me puedo apuntar yo a este grupo? ¿vale? este es público yo me puedo unir yo solamente puedo ver pues tengo un patrocito de join ¿veis? aquí me ha dicho has aplicado este grupo un administrador debería aplicar aprobarte y luego podrías acceder ¿de acuerdo? pues ahí me quedaría a la espera de que me me aprobasen y vamos a buscar algún otro grupo si tengo alguno que sea abierto abierto y directamente lo veis funcionando este tiene muy poco publicado solamente tiene un artículo este no merece la pena a ver la gente muchas veces hace grupos y es libre vale he cogido este Wikipedia Resources y ahora es miembro de este grupo aquí ya no me tienen que aprobar ¿de acuerdo? así me voy a mi Zotero y le pido sincronizar un poquito de aquí fijaros aquí ya directamente tengo la biblioteca de grupo ya no tiene ninguno me dice que estoy apuntado a este mal me funciona el ratón hoy ya estoy apuntado a Wikipedia Resources si tengo elementos duplicados no hay ninguno sin archivar no los han archivo todavía tengo todas estas referencias vale realmente con sus datos los puedo editar en modo local notas sus etiquetas si tuviese no hay relacionado y por ejemplo yo ahora podría decir esto me interesa meterlo en mi carpeta X o de patrimonio documental vale pues ya lo tengo en mi patrimonio documental así que yo puedo jugar con estar suscrito a grupos coger referencias meterlas en mis propias carpetas luego dejar de dejar de estar suscrito a grupos ¿veis? puedo sincronizar específicamente solamente el contenido del grupo claro ya tengo ahora todo esto en modo local en copia aquí vale ¿sí? venga vamos a por una última una última cosa y es que bueno ya tengo las referencias ya sé como funciona lo puedo eliminar de aquí mover la papelera no tiene mayor misterio está aquí la papelera va hacia la papelera ahora sí que este elemento se borra del todo de mi colección ¿vale? no del grupo compartido ahora sí que ya está eliminado del todo ya que voy a esa papelera y esta que no va hacia la papelera en principio bueno pues esto estaba bien pero claro a mí me ha quedado la historia de que claro tengo que crear la bibliografía no veo cómo funciona luego me tengo que ir a procesar de textos pegar esperar que salga bien a no ser que utilice los complementos de navegador esto como lo puedo solucionar ninguna manera de ver las referencias hechas antes de que esto acabe dice sí sí que tenemos una y es a través de un complemento y así de paso aprendemos cómo instalar complemento ¿de acuerdo? vale y esto ¿cómo lo hago? pues mira mira si esto cómo funciona la página que hemos creado para tal c para azotero y aquí en complementos plugins para azotero me voy a bajar un complemento plugins para azotero importación de metadatos no interface tools mira dices a ver dentro de interface tools esto está al 120% pero bueno bien hay una opción que es azotero preview y dice añade una una pestaña de previsualización con una previsualización de la referencia para un ítem particular en azotero todo esto que asusta tanto no hay que asustarse porque esto lo vais a encontrar cada vez más cuando vais a estar dando funcionalidades esto es github github es un repositorio de trabajo colaborativo donde se depositan ficheros de código o de texto y se va trabajando con sucesivas versiones y se van sacando release o versiones sucesivas en este caso es la 007 y este azotero preview lo que hace es que os añadirá una etiqueta de preview o en la edición de la referencia y lo que voy a hacer simplemente es descargarlo puedes tener la última versión la 07 vamos a release todo esto asusta mucho código y que hago no hay que preocuparse release 07 vale azotero preview xp y los ficheros con terminación xp y suelen corresponder a ficheros que añaden funcionalidades a aplicaciones no todas las aplicaciones utilizan el formato ficheros en formato xp pero bueno si lo asustáis lo veis ya no hay que asustarse pues yo me descargo este fichero le digo que me guarde el azotero pues donde siempre en documentos guardar vale lo he descargado sin más no hay que preocuparse me voy a azotero y le digo que ya ha visto donde estaba complementos vale complementos y aquí le digo que quiero añadir una extensión esta ya que me permite hablar con libreoffice quiero añadir una extensión desde un fichero que yo ya he descargado dice vale donde lo tenías pues lo tenía en ahora no me acuerdo pero bueno en documentos mira aquí lo tengo azotero preview xp vale doble clic de verdad te fías de esto o dices si si instálalo ya y no me des mal dices azotero preview funcionará después de que reinicies azotero reinicialo uy que ha pasado no he visto que pase nada se ha reiniciado si si no pasa clic y ahora observar que aquí tengo la información tengo las notas tengo las etiquetas tengo el relacionado y tengo un preview y el preview ya me muestra la referencia hecha según un estilo vale uy que estilo es pues fijaros que aquí en la parte inferior tengo elegir estilo me dice ¿en qué estilo lo quieres visualizar? pues ahora lo estamos viendo en APA7 oye pues ¿cómo quedaría en Chicago 17? pues así ¿y cómo queda en Harvard? pues así ¿y cómo queda en Vancouver? pues así ¿cómo queda en Nietzsche? pues así ¿en MLA? pues así ¿vale? sí ya habéis visto que no tiene mayor místel dices hombre no es y si selecciono dos pues mira si seleccionas dos no funciona porque es al título individual ¿vale? pero bueno siempre ves ya cómo te queda en el estilo que seleccionas ¿de acuerdo? APA7 lo cual no te libra que para pasarlo luego al proceso de textos seleccionas exportar creo una bibliografía APA7 bibliografía porque aporta papeles ok testador de textos ¿vale? ahí tenéis las dos ¿de acuerdo? sí listo cómo instalar un complemento simplemente herramientas complementos este como lo he descargado le he tenido que decir instalar un fichero lo he buscado donde estaba estaba en documentos guardados en xpi dices oye que es que me molesta y sable lo desactiva oye que lo quiero quitar del todo remove oye pero de esto van sacando actualizaciones y esto tengo que estar al tanto mirad aquí en el menú desplegable controla las actualizaciones las recientes actualizaciones y yo tengo actualízame los addons automáticamente esto quiere decir que cada vez que arranco Zotero él mira los addons los complementos que tengo aquí los plugins mira a ver si hay versión nueva si hay versión nueva la descarga y la activa si no hay versión nueva mantiene la que ¿vale? no tiene mayor ¿sí? y con esto y Zotero o con esto que hemos visto de Zotero en principio tenéis tenemos lo básico del funcionamiento de Zotero ya veis que no tiene una vez aprendido el flujo de trabajo que hemos estado manejando en o que hemos estado utilizando en Mendeley aplicación captura la organización en carpetas comprobar los datos la selección de elementos la generación de referencias la exportación a al procesador de texto o en otros formatos y la entrega o la elaboración de listado de referencias final está listo y con esto pues terminamos la sesión introductoria a Zotero si queréis preguntar alguna cosa pues lo hacemos ahora vamos terminando la sesión y espero que os haya sido de de utilidad pregunta Vanessa en el momento actual sí indudablemente indudablemente sí lo que pasa que claro el interés también de la asignatura es que sufráis un poco entonces pues bueno porque sí Zotero captura bien pero también hay que revisarlo vale Mendeley falla más en la captura Mendeley está muy bien integrado con los productos del Sevier porque es su objetivo pero si tú tienes que ir buscando busca bien del Sevier busca también o sea recupera también bien de los grandes proveedores de revistas científicas tipo Emerald tipo Daniel Francis vale pero en el momento en el que tienes que buscar en científicas tipo Yecubo ACM Springer ya lo habéis sufrido vosotras que hay que afinar mucho y revisar mucho porque no es tan fino luego el el RIS y el VipTest que genera a la hora de exportar que genera Zotero da menos problemas a la hora de importar en otros gestores que el que genera que el que genera Mendeley el VipTest va más o menos igual pero el RIS el que genera Zotero por lo que sea que no he molestado en ya no he investigado exactamente por qué pero a la hora de importar datos en otros sistemas por ejemplo esos de gestión de contenidos de los que hemos hablado antes para publicar una bibliografía en línea y demás el RIS que genera Zotero es mejor a la hora de importar da muchos menos problemas que el que genera Mendeley y dices que cosa más extraña porque al fin y al cabo el RIS es casi un stand y dices sí pero por lo que sea con el de Mendeley puedes esperar problemas de campos que no ha detectado campos que no ha cargado por un tipo de pequeña diferencia en las etiquetas o algo en Zotero falla muchísimo menos ¿vale? lo que sucede es que para aprender para aprender a identificar referencias o los métodos de referencias y la presentación de las referencias la ventaja que tiene Mendeley es que claro le das a botoncito de verlo como referencias y enseguida ves como queda ¿vale? mientras que aquí en Zotero ya ves que Zotero da por sabido que tú ya sabes cómo son las referencias y no te tienes que preocupar entonces claro cuando tú ya tienes experiencia en las referencias ya no te preocupas porque lo que te interesa son los datos ya habéis visto que sea un tipo de referencia un estilo o sea otro es una opción le das y a funcionar pero claro cuando estás aprendiendo lo básico de las referencias o diferentes estilos las características los elementos que tienen que ver ahí Mendeley sirve mucho mejor para aprender visualmente los elementos bueno pues si no tenéis ninguna pregunta ni cuestión más yo os doy las gracias por vuestra paciencia ¿de acuerdo? y por el rato que hemos pasado aquí trabajando y lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene ¿de acuerdo? muy bien venga muchas gracias a la hora del café hasta luego adiós ¡Gracias!